¿Queréis comprar tus juegos favoritos más baratos? Visita Instant Gaming, la mejor página de compra de videojuegos, tenéis el enlace en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Vuelven momentos random de CSGO, noticias que no podría subirlas de ninguna otra manera, por lo tanto he creado esta serie que esta semana viene cargadísima con la mejor tarta de CSGO. Caché casi terminado y un montón más de cosas locas que vais a ver en este vídeo, así que espero que disfrutéis muchísimo y vamos a ver esas locuras. ¡Let's go! Y comenzamos con lo que seguramente más os llame la atención chicos y chicas, Caché está casi terminado. Como veis las zonas importantes ya están terminadas, que son la bomba de A, la bomba de B y la zona de medio. También Starline, el spawn de los antiterroristas y por lo tanto, desde mi punto de vista, queda lo más fácil para FM Pone, que es el creador. Así que esperamos chicos y chicas que dentro de poco vuelvan a meter a Caché en el map pool competitivo. Veremos si el nuevo mapa nos gusta más que el anterior Caché, que es el que actualmente estamos jugando. Dicho esto, vamos a ver otros mapas como el de Zong, que vais a flipar. Este mapa está un pelín roto, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. El pez que parece Nemo se sale fuera del mapa. Aquí lo estamos viendo, curiosidades de los mapas. Seguimos chicos y chicas. Un aficionado, mientras estaba haciendo un viaje, evidentemente se subió al avión, y vio a pasabíceps. Imaginaros a uno de vuestros jugadores favoritos sentado al lado. ¿Cómo os comportaríais? ¿Estaríais todo el rato hablando con él o seríais tan tímidos que no podríais decirle nada? Decídmelo por favor en los comentarios. Yo no sé qué haría, la verdad. Yo creo que sería más de los tímidos. Pero bueno, ya que estamos hablando de pasabíceps, quiero que veáis una situación bastante curiosa para que veáis cuánto juegan los profesionales a matchmaking. Estaba jugando un 2 para 2 y se enfadó con su compañero que estaba FK. Y esto fue lo que pasó. Como veis, compra la match. Compra la utilidad. Y está preguntando qué es lo que está haciendo su compañero. Le quema, le planta la granada ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡I didn't know about this shit, guys! Y dice, no tenía ni puta idea de eso. ¡Pero pasa, compañero! ¿Tú te crees que vas a poder matar a tu compañero de equipo y no recibir una penalización? Este pasa, madre mía. Como digo, para que veáis la importancia que le dan los jugadores profesionales. Y ahí se ve que pasabíceps es águila. Porque mucha gente dice, no, todos los profesionales son global, ni mucho menos. Y bueno, chicos, llegó el momento. Fijaros la tarta que ha hecho una madre a su hijo fan de CSGO con los números que no sé si son los correctos. Me parece que no. O sí, sí son los correctos. Creo que sí, pero bueno. Esta tarta estará llena de azúcar. Pero yo no sé qué haría. Si me la comería, si la pondría ahí de recuerdo. No sé. Pero una puta brutalidad lo que ha hecho esta madre. Darle un beso a vuestra madre si estáis viendo este vídeo. Por favor, que las madres son lo mejor del mundo. Seguimos, chicos y chicas. El dado de vértigo que ha dado tanto que hablar. Cuando pusieron vértigo en matchmaking, la gente se fijó en los dados que habían en Fork. No me sale. Parezco bilingüe y no soy bilingüe, como vosotros sabéis. En el toro se dice en España. Y como veis, en lugar de un 6, hay un 9. Pero, ¿en qué estás pensando? Lo han arreglado con un nuevo parche. Pero nada, curiosidades. Valve pensaba que en lugar del 6 iba el 9 en el dado. Y bueno, vamos a hablar de estrellas que también le gustan el CSGO viendo la Blast Pro Series. Por cierto, Astralis eliminado tras perder tres mapas seguidos. Locurón. Christian Porzingis, jugador de los New York Knicks viendo la Blast Pro Series. No sé, para que sepáis que hay famosos que evidentemente, aparte de Neymar, que yo creo que es el más conocido, que ven CSGO. Grande Christian Porzingis. Y bueno, aquí esta foto me ha hecho muchísima gracia. El título dice lo siguiente. Cuando tu madre te esfuerza a hacerte una foto con el regalo que tu tía te ha comprado. Fijaros, Carrigan, con ese ultra mega PC. Mouse Sport le dijo, venga, hazte una fotito para quedar bien con la empresa y tal. Fijaros su cara de pocos amigos. ¿Qué cara podríais vosotros con un ordenador de esos? Sería una puñetera locura. Yo, vamos, le beso la cámara si hace falta. Pero ahí, ahí, vamos, el Carrigan está un poquito triste. No sé si es porque no se esperaba acabar en Mouse Sport, aunque es un grandísimo equipo. Veremos cómo siguen. Y bueno, curiosidades. Entonces, la gente se está dedicando a crear los mapas de Counter Strike en Minecraft. Pero hay una cosa que no sabía que existía que se llama Voxels. Que es básicamente cubito por cubito te dedicas a crear un mapa. Y en este caso hay una persona que ha creado la bomba de B de Inferno. Pero esta idea, fijaros hasta dónde ha llegado, ha encantado a Valve. Y es que en su Instagram oficial, como veis, ha puesto lo del creador. Que en este caso es la bomba de B de Mirage. Que esto es una puta locura, eh. Está muy, muy bien hecha. Imaginaros cubito por cubito el esfuerzo que tiene que llevar. Y por último, el que hemos visto, la bomba de B de Inferno. Para que veáis que Valve, poquito a poco, se va involucrando un poquito con la comunidad. Y vamos a acabar este vídeo, creo, con el momento más vergonzoso. En Counter Strike en muchísimo tiempo. Como sabéis, los eventos, algunos, no sé por qué tienen estas cosas en la idea. Pero invitan a gente para cantar, ¿no? Por ejemplo, el Akatobis se lo hicieron de puta madre. Mientras enseñaban un vídeo, había una persona cantando. Gente tocando los instrumentos. Eso me parece perfecto. Música en directo para acompañar el vídeo. Pero en este caso, es música porque sí. Y han hecho el ridículo. Fijaros en esto. Lo siento mucho, pero es que lo tenéis que ver. Aquí ya empieza a fallar la cosa. Y la chica se da cuenta. Está diciendo, aquí hay problemas. Por cierto, el DJ que parece un antiterrorista. Aquí la teta está diciendo, oye compañero DJ, por favor, la están liando. Aquí está pasando algo. Bueno, el chat os lo voy a poner al lado. Se está descojonando. Y la chica está diciendo, por favor, oye compañero. Y el tío sigue a lo suyo. El tío como siquiera. Y la tía, mira chavales. Cozen por culo. Yo me piro de aquí. Paso a hacer más la vergüenza. Bueno, bueno. Esto ha sido... Esto que es el cringe. Como dice mucha gente. Aunque es una palabra que odio. Pero yo pienso que esta palabra es lo que acaba de pasar aquí. Ha sido un ridículo. Pero bueno, chicos y chicas. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este vídeo. Espero que lo hayáis pasado bien. Hoy, última temporada del Juego de Tronos. Por si no os acordabais. A las 3 de la mañana. Ahora española en Latinoamérica os viene mejor. Pero los españoles vamos a tener que estar ahí con el monster. Aguantando esa tensión. Así que nada, chicos y chicas. Mil gracias por el apoyo. Si os gusta esta sección, reventa el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima.